No, en este momento no te puedo atender. Estoy esperando a un nuevo aliado estratégico y está muy demorado. Espero que llegue pronto. Chao. Adelante. Doctora, discúlpeme la demora, pero es que tengo a mi abuelita enferma y tenía que darle la... ¡Medicina! Don Camargo, don Camargo, déjeme entrar, por favor. No, 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 mire a qué hora son, mire a qué hora son. Déjeme entrar, que es que tengo previa de matemáticas, de verdad. ¿Con quién va a hablar? No, no, yo ya hablé con Constanza, yo la llamé... Última vez, última vez. Uy, gracias, gracias, yo le voto ahí para la pizza, ¿vale? Vale, Che. Constanza, Constanza, no me dejan entrar matemáticas. Perdóneme, no se siente en la mesa. A ver, perdón, buenos días. Es decir, buenas noches, señor Osa, siempre tarde. Sí, pero Constanza, es que, perdóname, es que tú sabes que yo tengo que darle la medicina a mi abuelita y pues hoy... Usted siempre está lleno de excusas. María Claudia. ¿Por qué está convenciando a esta empresa tan exitosa? Amor, mira, en la página de Facebook del colegio pusieron fotos de nuestra época. Toda una historia, ¿no? Sí. Ay, mira, ¿no te acuerdas de este día? Ese no fue el día de la izada de banderas. Que ustedes se encerraron. Tú y Javier, que eran unas caspas, encerraron a Fuentes en el baño y el tipo no pudo presentar... El día que le tocaba, él era el maestro de ceremonia. Sí. Uy, ustedes me caían tan mal, eran tan mal portados. Oye, 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 pero no me puedes quitar a mí el crédito de todos estos años que llevamos y el cambio que he tenido. Ajá, sí. Es que en esa época, bueno, no me caían tan bien, pero mira, luego coincidimos en la universidad. Empecé a conocerte mejor, mucho más amigos y luego ya como pareja pude hablar de tus cualidades, de tu ternura. Este tiempo ha sido un tiempo especial. Oye, pero ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de Javier? Sí, claro, total. Ese sí no ha cambiado para nada. ¿Tú sabes cuántas mujeres ha tenido ese tipo? No, pues cuántas no le hemos conocido. Y todas lo han dejado. Por algo será, ¿no? Sí. Hola. Hola, Javi. Ay, pero ¿por qué tienes esa cara, María? ¿Qué pasa? Pues porque ahorita voy a ir a mi casa y siempre estás sola. No tengo con quién hablar. ¿Vas a estar sola en la casa? Sí. Oye, ¿por qué no aprovechamos? No, Javi. Ay, dale, un ratico nomás. Pero hacemos la tarea de física. Bueno. Solo la tarea de física. Listo. Mi amor, abrí la puerta. Hablando del rey de rama, mira quién llegó. Hola. Hola. ¿Y esa cara? ¿Qué más, hermano? ¿Qué pasó, Quintín? Ay, Cristian. ¿Usted se acuerda del negocio que yo le había dicho que me iba a cambiar el rumbo de la empresa? Claro. ¿Qué pasó? Pues hoy tenía la cita y llegué tarde. Pero eso no es lo peor. ¿Qué pasó? ¿Sabe quién era la gerente? No, ni idea. María Claudia Sepúlveda. No puede ser, hermano. La embarra de hermano. ¿Y entonces? No sé. Me imagino que hiciste gala de tus trilladas excusas y tus dotes de galán. ¿Sí? No, Javi, mira. Primero, ¿sí ves la importancia de ser puntual? Segundo, Javi, yo creo que después de esta experiencia tienes que analizar. Mira, si tú no hubieras dañado esa amistad tan linda que tenías con María Claudia, no estarías pasando hoy por lo que estás pasando. ¿Cierto? Y creo que te llegó el momento de replantear tus actitudes y tus valores y hacer un cambio en tu vida, Javi. Es el momento. ¿Ok? Tienes razón. ¿Sabes qué? Voy a ir donde María Claudia y le voy a pedir perdón. Eso es. María Claudia, mira, de verdad, perdóname. Yo sé que la he embarrado muchas veces contigo, pero hoy estoy aquí para, humildemente, pedirte que me perdones. Ay, Javier. Me defraudaste tantas veces. Pensé que esta iba a ser la excepción. Pero también valoro que estés ahí sentado pidiéndome excusas. Me gustó tanto el proyecto que me pasaste. Vamos a hacer una cosa. Te voy a dar una última oportunidad. Por favor, no la desaproveches. Porque si alguien pierde en esta alianza estratégica, vas a ser tú. No me defraudes. Gracias, María Claudia. De verdad, voy a cambiar y tenlo por seguro que no te voy a defraudar. Eso espero. ¡Gracias! 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 Gracias.